Como prometimos la semana pasada, vamos a hablar de tu Bishvat, ya que la tenemos aquí en la puerta y obviamente intentar sacar un mensaje bonito para la vida de esta vestidividad un poco rara, ¿por qué rara? déjalo, déjalo, ¿por qué rara? porque es tan bonita con tantos mensajes y conceptos y tan olvidada en el calendario, no olvidada por maldad, olvidada por nada que se hace casi, poco a poco empezaron a sacar cositas y mira que esto y di aquí, di verajota ya, pero hoy vamos a entender que tu Bishvat como se presenta hoy en día con las plantaciones de árboles que fue un invento de los últimos años, creo que porque era en Cayemet de Israel, algo así, no hay una alajá así, que hay que plantar árboles, vamos a ver que la idea de Shivata Minim, las siete especies que tanto se habla de ellas en tu Bishvat, la idea de la plantación es un concepto tan elevado y tan bonito que hasta yo puedo decir que tu Bishvat no está en el calendario hebreo porque pertenece al mundo venidero y no a este mundo, y vamos a explicar este concepto hoy, Besat Hashem. En primer lugar, hay un pasuk, si ya se habla de plantaciones, el pasuk en la Torah que habla de eso, ¿dónde está? plantaciones, va itá Hashem gan be Eden, y plantó Hashem un jardín en Eden. El acto de plantación la hizo a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, nos da a entender que el paraíso antes de esta plantación, ¿cómo se veía? ¿Qué había en el paraíso antes de la plantación? Nada más entre paréntesis, el lugar se llama Gan Eden. Explica Hashem, ¿qué es Gan Eden? ¿Tauzón literal? El jardín de Eden, es decir, hay un lugar que se llama Eden, y nosotros estamos hablando del jardín de Eden. En ejemplo, el patio, el jardín de tu casa, no es tu casa, hay un lugar maravilloso que es la casa, y hay un lugar pre que se llama jardín. En términos más elevados, explica Hashem que ningún profeta pudo profetizar sobre lo que ocurre en Eden. Todos pudieron profetizar que está ocurriendo en el jardín de Eden. Es como decir, a ver si invento rápidamente un ejemplo, las carpas de cada judío en el desierto, pero hay un lugar que es el tabernáculo. ¿Dónde estás? En tu carpa. En momentos especiales, ¿dónde pasas? ¿Dónde entras? Al tabernáculo. Igualito es el jardín de Eden. Las almas están en el jardín de Eden, y momentos especiales, es la entrada, la visita a Eden. Regreso. Entonces, ¿cómo se veía el jardín de Eden antes que era jardín? No sé. Una parcela. Pero para que sea jardín de Eden, ¿qué hizo Dios? ¿Planto? Muy bien. Hechos a imágenes semejadas del Creador, debemos de saber una regla. ¿Qué significa? Cada uno del pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero. Los que no entienden ni leen esa frase que dicen, oh, palanca. Como soy judío, ya tengo una parte en Gan Eden. ¿Para qué matarse? Ya la tengo. Lo que no saben que la traducción literal es, ¿qué es Helec? Parcela. ¿Es paraíso eso? No. Es un pan a parcela. ¿Qué tengo que hacer yo a mi parcela? Parcela. Igualito como Dios, plantar en ella mi jardín de Eden. Siempre digo y repito, no sé si en el jardín de Eden hay árboles. No sé si es metafórico. Y lo más probable que es un jardín con árboles de alguna forma espiritual. No sé. Pero Jajamim afirmaron una cosa. Se llama jardín de Eden. Y no se llama una playa con sol. No se llama mall. O sea, podrían buscar muchas cosas agradables. El spa de Eden. También suena interesante. Es decir, es decir, si quisieron decirnos algo que nos llame la atención, algo bonito, celestialmente, tenían que buscar algo terrenal que equivalga a, ¿verdad? ¿Qué concepto de todo lo que hay en la tierra se usó para explicarme un lugar maravilloso en el mundo venidero? Jardín. ¿Por qué jardín? ¿Por qué jardín? Hay gente que prefiere una playa que jardín. Hay gente que prefiere un bar que jardín. ¿No? Entonces, ¿por qué es término jardín? ¿Sí? Respuesta. Porque hay que plantarlo. Si queremos entender nuestra misión de vida es la siguiente. Llegamos al mundo, perdón. Nos pasearon, nos hicieron un tour, un paseo en la parcela. Aquí está tu dunam, tu territorio. Terreno. Ay, qué bonito. Quiero un jardín. Ah, sí. Hay que ir a traer semillas. ¿De dónde vas a sacar para plantar? Hace falta semillas. Ah, ok. Dios, ¿dónde está la tienda de semillas? México, DF. Australia, Chicago. ¿Cada uno dónde le mandaron? Nos mandaron al mundo de semillas. Y cada mitzvá que uno hace, planta una semilla en su propio jardín de Edén. Uno no tiene un jardín de Edén. Uno tiene una parcela en Edén. Ejemplo. Dice el versículo, Zorea Tzedakot. Sembrar Tzedakah. ¿Qué es sembrar Tzedakah? Llega el necesitado y extiende la mano. Él es tierra. Como tierra. La persona vino de la tierra. La moneda que le pones en la mano es una semilla. Y mientras tú le das una moneda, él, a través de él, acabas de plantar un árbol. Dice el versículo, Ishteha kegefen por ya. Tu esposa como una viña. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que la tratas bien, como la laja dice, plantas una viña en tu mundo venidero. Baneha kishtilesetim. Tus hijos son como árbol de olivo. ¿Cuál es el punto de comparación? Que cada vez que los educas como es debido y los enseñas a ser mitzvot y ser buena gente, en ese momento plantates un olivo en tu mundo venidero. Tzedik, katamar y fraj. El tzedik es como una palmera. Cada vez que haces un acto de tzedik, acabas de plantar otra palmera en tu mundo venidero. Así que creo que tenemos que llamar a esta conferencia, planta tu paraíso. Que es la misión en la vida. Cada verajá que uno saca por su boca es otra semilla. Y vas plantando y tirando semillas de tu jardín y ni te das cuenta de lo que está pasando. Cuando uno termina su vida, va al lugar que él sembró. Eso es un paraíso. Por eso es jardín. A diferencia del otro lado que le llaman infierno, que el concepto allá es fuego. ¿Qué es fuego? Es quemar todo lo que tienes. Imagínense que uno cree que hizo, llegó, yo tenía fábrica, llega ahí, todo eso está cenizas. Es decir, no cuenta. Infierno es quemar lo grande y hacerlo ceniza y paraíso es agarrar semillas y hacerlas crecer. ¿Qué tiene que hacer uno en su vida? Plantar sin parar en vez de quemar las cosas que hizo en su vida. Grandes hechos pueden ser polvo, ceniza. No sirvieron. Lo hiciste mal. No paramos de sembrar. Decimos al final de clase cuando hay Kaddish. ¿Cómo se terminan las clases para decir Kaddish? Rabí Hananiah Ben Akashia Omer. Rabí Hananiah Ben Akashia solía decir Ratzá Kadosh Barujul le zakot et Israel quiso Kadosh Barujul beneficiar al pueblo de Israel le fijach por lo tanto irbala en Torah o mitzvot. Por lo tanto los dio muchas mitzvot. Yo la verdad nunca entendí porque así se terminan todas las clases. ¿Quién es este Rabí Hananiah que cada vez que el Rabí no habla todo el público en vez de esperar al Mashiach espera que llegue Rabí Hananiah? Vaya a terminar. ¿Quién es Rabí Hananiah? No sé. Pero lo que dijo es lo más importante. En una clase normal ¿qué se suele escuchar? Una clase de Al-Aha por ejemplo. Ya no se puede hacer esto y hay que hacer esto. Y la mitzvah es esto y hay que hacer así. Fastidio. Fastidio. Oh, ahora hay que hacer esto. ¿Cómo termina la clase fastidiosa? Eh, Rabí Hananiah decía que todo el motivo que Dios te dio tantas mitzvot es para darte muchas semillas y darte muchos de just para el mundo venidero. Así que no te enojes simplemente te dieron una nueva una nueva especie de semillas para un bonito árbol en tu paraíso. Tómalo y plántalo. Tómalo y hazlo. Por lo tanto el versículo dice que hay siete especies que se bendijo con ella a la tierra de Israel. ¿Cuál son? ¿Cuál son? En orden, en orden versicular para no equivocarnos. Cebada, trigo, viña, uvas, higo, granada, aceituna, dátil, miel, 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 el versículo dice miel, se refiere a dátil. Esas son las siete especies que se bendijo con ellas la tierra de Israel. En lo literal sí se refiere que la tierra de Israel emana esas siete especies con abundancia y calidad. Pero sabemos que el término la tierra santa no se refiere nada más a Eretz Israel. La tierra santa se refiere también a nuestro paraíso, al gran Eden, que es nuestra tierra santa después de 120 años. Ejemplo, paréntesis para ver el ejemplo. Salimos de Eretz Israel con Jacob Avino, ¿verdad? Jacob y los Shebatín salieron de Eretz Israel. ¿Bajaron a dónde? A Egipto. ¿Después de cuántos años regresaron? 250, ¿verdad? Más 40 en el desierto. ¿No vieron la película completa o qué? Después de 250 años regresan a la tierra de Israel. En esos años que no estaban en Eretz Israel, ¿qué ocurrió? Tuvieron maravillosa vida a ver tuvieron maravillosa vida en Egipto. Al principio. Tuvieron horrorosa vida en Egipto y tuvieron una maravillosa vida espiritual en el desierto. Dice en la Kabbalah aparece que la persona vendrá al mundo tres veces. Cada vez por otra misión. Una vez como rico millonario que no le falta nada. Otra vez con problemas. Y otra vez con Torah para pasar los tres exámenes a la Torah a la Abodá de alguien Milut Hasadim ser persona con dinero que apoya a los demás. Ser persona de Torah que comparte y cumple las cosas como es debido. Siempre hay que tener Torah pero una vez es muy con mucho nivel de Torah y a veces vida de sufrimientos. Puede ser que una persona en su propia vida pase las tres cosas. Tiene Torah a veces hay problemas ahora hay dinero son exámenes hasta que terminas los tres exámenes bien te mereces el mundo venidero de nuevo. Salimos de Eretz Israel y había tres épocas y regresamos de Eretz Israel. Sales del paraíso hay tres tipos de examen y regresas al paraíso. Por lo tanto Israel en los conceptos profundos ¿a qué alude? Al paraíso al mundo venidero. Muy bien. Si te dice que la tierra de Israel está bendecida con las siete especies hay que buscar que tiene que ver eso con con el paraíso. Entonces vamos a ver siete no diré condiciones pero siete pasos importantes para realmente tener un bonito paraíso. La primera es Seora Seora es Cebada Seora es la letra Shiur Shiur es clases sin clase ¿ah? ¿Hitán es la primera? No eres jita usar sí 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 perdón Seora Sebada es Shiur Shiur es estudiar la otra es Jita Jita viene la palabra lejate es limpiar Teshuva lejate limpiar ¿no? antes de hacer una inyección se pone alcohol ¿no? Lejate se llama lejate Tamacom estudiar limpiarse de cualquier pecado Tena es Higo hace alusión a las a las prohibiciones tan graves que hay que tener cuidado de ellas que son de desnudez sabemos que Adán y Javá después de pecar la primera cosa que hicieron es construyeron cosieron con hojas de de la higuera para tapar su desnudez todas las cosas tan importantes de las tan importantes de cuidar eso en todos los aspectos el el que me salte gefen gefen es vino la uva tiene el vino tiene una cosa especial cada vez que pasa el tiempo mejor se hace es una clase de vida que cada día eres mejor que ayer dice la Gemara ¿quién tiene el mundo venidero el que lee el salmo 145 tres veces al día tiene el mundo venidero si no creo que así funciona no puede ser que una persona haga todos los pecados del mundo y lea 145 y lea pásale hay un concepto profundo tras esas cosas este salmo en que es especial es que está escrito en orden alfabético alef bet gimel y el concepto ¿cuál es? alef bet gimel ¿qué concepto es? avanza progresa una persona que todos sus días es progreso de alef a bet de bet a gimel como el vino que cada vez que va pasando se hace mejor el paraíso le tiene garantizado eres gitaz ahora gefen tena rimon granada la conocemos de Rosh Hashanah ¿qué decimos de Rosh Hashanah? que no hay meleim mitzvot karimon no pares no pares no pares de juntar más granitos en tu granada eso da paraíso cada mitzvah dijimos es una semilla cada mitzvah es un árbol frutal de paréntesis que tan jugosa son las frutas en tu árbol de paraíso dependiendo con que ganas la hago las ganas con las que uno hace la mitzvah da la vitamina o lo jugoso de la de la de la de la fruta cada uno de nosotros planta semillas constantemente y que sepan no hay ni una persona que no tenga mitzvot dice el versículo en Shira Shirim que felach arimon rakatech que hay que decir como un pedazo de granada no sé cómo se dice un pedazo son rakatech que es rakatech dice la gemara rekim shebach la gente más vacía en el mundo están llenos de mitzvot como una granada como un pedazo de granada no hay gente vacía no hay todos hacen cosas bonitas todos siembran todos hacen mitzvot pero hace falta más 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 y al final veremos que además de plantar hace falta cuidar lo que uno plantó al final granada entonces que es mitzvot semillas que nos faltó zait olivo ya sabemos que del olivo sacamos el aceite el aceite en hebreo se dice ha-she-men que son las letras ne-sha-ma ilumina tu alma el aceite el aceite de olivo tenía un concepto shemen zait zah procura que tu aceite de olivo esté puro esté puro al templo no se podía meter aceite sucio aceite como se dice sucio no con con basurita no no importa eso a nivel religioso fíjense que clase de aceite entraba al templo se dice shemen zait aceite de de oliva pregunta a los comentaristas por qué un aceite de olivos o sea en plural shemen zetim lama zet que es zet uno por qué uno dicen los mefarshim como se sacaba el aceite para el candelabro aceituna por aceituna se agarraba se apretaba salía la primera gota ya la primera gota con las demás ya hacían otras cosas pero para el candelabro zah zah creo que en España creo que llaman a los aceites de olivos extra virgen algo anormal es decir es decir es decir una gota la más pura las cosas en el paraíso que llegan son las cosas que se hace con pureza con las cosas que son realmente limpias para iluminar el candelabro personal de la persona que es la neshama y el último el último pero como dice la Torah dvash miel miel de datil es miel que es miel rico dulce sonrisa alegría todo lo que tú hagas hazlo miel disfrútalo ay que rico shabbat ay que rico dar una tzedakah ay que rico tefilín ay que rico pesach es decir todo lo que hagas hazlo con sonrisa que que dije algo malo o que que de pesa vengan conmigo al hotel y ya está este año en los cabos está bien está bien entonces y fíjense que interesante como se dice datil en hebreo tamar son las letras tam mar se terminó la amargura párale con la amargura dice dios si estás enojado en el negocio estás amargado está bien pero cuando llegues a hacer una mitzvá ponle fin a esa amargura y usa miel te ayudará mucho para mejorar ciertas amarguras en la vida tam mar ahora entendemos porque son las siete especies que se bendijo la tierra de israel es decir el mundo venidero estudiando torah resumamos estudiando torah limpiándonos de todos los pecados que pudimos llegar a hacer avanzando cada día más cumpliendo las mitzvot como la granada cuidándonos de cualquier pecado de gravedad de impureza iluminándonos en el chamá y haciéndolo con sonrisa tu paraíso es un lugar excelente y maravilloso que pasa cuando uno barruja shem ya está plantando diariamente su paraíso que bonito terminó su misión o está cumpliendo su misión paraíso algunos dicen para eso para eso vinimos al mundo pero no terminó la misión hay una misión muy importante que debemos de hacer mientras plantamos nuestro paraíso ¿cuál es? también cuidar eso al final pero antes de cuidar cuando tú tienes un bonito árbol ábrelo saca la fruta cómetela disfrútatela ¿por qué no? por eso se llama fruta disfruta pero las semillas que tienes esas frutas tuyas dáselo al otro para que él también tenga semillas para plantar mientras plantas tu paraíso no te olvides de los demás délos también a ellos semillas para plantar estaba aquí esta semana el bisnieto del Jafetz Haim tuvimos el privilegio que pase con nosotros Shabbat en la casa y a él contó que el Jafetz Haim estaba en Radin y quiso abrir una yeshiva ¿dónde va a ser la yeshiva? no hay lugar en el templo en la sinagoga es decir la gente vienen a rezar terminan de rezar el lugar está vacío hasta la tarde que lleguen a Minjá ¿qué va a hacer en ese lugar yeshiva? no había había una escasez tan grande que no había ni donde dormir ¿dónde durmieron los muchachos de la yeshiva? es un knis entonces el knis era bancas no eran sillas eran bancas dormían sobre las bancas pero llegó un momento que ya hubo una fricción entre la gente del knis y la gente de la yeshiva los señores llegaban tempranito a rezar los muchachos terminaron muy tarde de estudiar y quiere rezar y hay un muchacho durmiendo en el total entendieron que no hay de otra hay que salir a construir una yeshiva ¿ok? ¿qué se necesita para construir una yeshiva? dinero el jabetz haim ya era conocido se le acerca a un señor dice me cuenta el bisneto me dijo el nombre y todo multimillonario y le dice Rav yo todo yo te lo construyo de A a Z ¿cómo se llama eso? lotería lotería el sueño de cualquier jajam que tenga un proyecto es que venga alguien le diga alay toma el cheque en blanco pon la suma ¿qué le contestó el jabetz haim? no lo diré en palabras de la clase ¿por qué evitarás semillas de los demás? todo tú todo tú nada más tu paraíso hay que darse juta a los demás para que también ellos tengan un paraíso entendimos cómo funciona una mente que piensa también en los demás cuando tú vas a hacer una mitzvá no veles nada más en tu paraíso ¿saben qué? lo pondré lo pondré con palabras así un poco raras no construyas un conjunto en Cuernavaca no construyas una casa solita bonita te vas a aburrir busca también amigos que estén para pasarla bien no construyas un paraíso solito porque aunque estén bonitos y tus amigos no están ahí y tus familiares no están ahí no está completo para que todos estén allá y cada uno con su casa hermosa y jardín bonito ¿qué tienes que hacer? dar los semillas dar los semillas ¿de qué se ve un paraíso vacío? y tú ahí solo como cuenta que habían dos judíos murieron subieron al cielo era de noche en el camino dice uno al otro oye espero que me toque paraíso la verdad trabajé le dice el otro si te cuento lo que yo trabajé seguro efectivamente llegan nos dan papelito paraíso llegan para allá no hay nadie y haga un malaj oye para comer le dice aquí un huevo frito y un conflex dice uno al otro esto es el paraíso dice no entiendes llegamos tarde todos se fueron a dormir es lo que hay mañana verás el desayuno se levantan tempranito van al comedor pasa el malaj un tost una jitomate y se va dice el otro mira quizás en el infierno es tan grave que esto aquí es paraíso vamos a asomarnos a ver qué pasa en el comedor del infierno y nos consolaremos con lo que hay efectivamente van a una ventanita la abren meseros banquete a la carta si no 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 esto no puede ser pasa el malajo otra vez le dicen eh eh párale párale que nosotros paraíso eso es lo que hay dice y usted que creen que por dos personas voy a tener aquí cocina y arreglense como sea un paraíso vacío tampoco sirve quieres que esté padre paraíso haz una boda ahí está el ejemplo una boda increíble sin invitados no no que haces aquí vamos inventando un ejemplo que haces para que vengan la gente a tu boda vas a la suya hay relación hay amistad hay compañerismo que cuando tú hagas algo todos estén dale para que la pases bien cuando te toque igualito es la vida quieres un paraíso placentero pues reparte semillas a todos no te cuesta nada no te cuesta de la misma fruta que tú te estás comiendo y vas a tirar saca las semillas y dáselo a alguien comparte tu luz comparte tus semillas es un concepto de vida claro lo más grave que sería lo más grave sería en vez de ayudar a los demás sembrar lo más grave que sería cortarle a los demás sus árboles a romper a los demás las semillas ese es el pecado más grave y dice sobre eso el versículo lo podemos apegar al versículo dice el versículo así ustedes están parados delante de Dios dice Jajamim al juicio quien está parado todos quien son todos desde tu leñador hasta tu aguador punto a los comentaristas desde el leñador al aguador no hay mucha distancia los dos son pobres que trabajan para ganar algo tenía que decir de tu aguador hasta el rey desde el leñador al aguador que distancia es no son polos para que digas hasta respuesta leñadores son gente que cortan árboles a los demás cortan los paraísos a los demás le quita su judaísmo le quita su bondad le quita su fe son leñadores aguadores que son al revés los que dan agua dan semilla dan vida todos Dios los va a juzgar quieras en tu vida leñador o aguador cerraremos dice la Gemara no se si es Gemara o Midrash no hay ningún árbol que pueda crecer si no hay un ángel que le diga constantemente crece 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 hay que entender eso que significa que significa que hace falta un ángel a cada árbol porque el árbol no puede crecer solo hay un ángel que dice a la vaca come come leche leche si no porque el árbol si respuesta el árbol tiene un símbolo increíble va en contra de la naturaleza la ley de la gravedad hacia donde es hacia abajo que tenía que pasar a la planta cuando sale y para abajo porque crece para arriba porque desafía las reglas de la gravedad y crece hacia arriba que lógica tiene respuesta porque hay un animador que constantemente le dice tú puedes tú puedes adelante adelante si es así ojalá que logremos cada uno ser el ángel del otro el que le dice árbol crece 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 no pero es en contra de la naturaleza todos se visten así como que es que yo me vista así todos comen así porque crees que yo coma así todos hablan así como que yo hablo no es normal no es natural si somos un pueblo que desafía las reglas de la naturaleza es un pueblo que te exigen un comportamiento no humano sobrehumano sobrehumano humano es vengarse no es vengarse no es humano dice es dulce como la miel es la venganza dijo sabrosa que dice la Torah si yo sé que es humano no lo puede hacer no mira que es normal si normal pero tú no lo puedes hacer es que hoy en día todos tú no eres todos anormal yo siempre dije y lo dije en varias ocasiones yo siempre intento meterme en la mente del goy cuando nos ve pongan aquí un goy en Sukkot y todos con Arbata ¿no? ¿brujería? ¿brujería? ¿qué diría? uy están locos esta gente ya los conté una vez en España estábamos en un seminario de Pesach en España y me olvidé decirle al dueño del hotel perdón al encargado que deje las puertas eléctricas abiertas porque había un sensor en Yom Tov en Yom Tov se lo dije en Shabbat se me olvidó salimos del Knis éramos 400 personas salimos del Knis de una parte del hotel al comedor y en el Inter hay una puerta eléctrica de sensor entonces yo les digo esperen no podemos pasar ¿qué hay que hacer? hay que esperar que pase un goy entonces tú pasas pero no había goy o sea agarramos todo el hotel ¿o qué haces? están esperando esperando detrás del vidrio está el bellboy el el tipo está así viéndonos ve ve el comedor ve el reloj y no entiende por qué no pasamos entonces empezamos a discutir si se le puede llamar llamar especialmente para que abra uno dice que sí el otro dice que no y mientras el tiempo así pasa él no entendió hasta que el señor decide salir a preguntar ¿por qué no pasan? se imagina la escena ¿no? el tipo nada más llega se abre la puerta y todo yo me imagino al señor diciendo y pensé que yo soy el gallego tres veces el mesero vino a decirme si quiero que me cambie la silla porque cuando estoy comiendo así en Azabá te cambio la silla algún problema ¿cuántas veces nos pararon en los aeropuertos cuando poníamos tefilín por si acaso vamos a explotar? está bien ni modo eres raro y creces en contra de la naturaleza como un árbol hacia arriba no de mal nos compararon con el salmón la grandeza del salmón ¿cuál es? ir en contra de la corriente ni modo en contra eso es lo que hay no pero todos vamos abajo yo voy para arriba y hay cascadas y hay que brincarlas y hasta que logras brincar ahí está el oso ni modo río arriba pero para ir río arriba como el árbol necesitas que alguien te anime ese malaje dice al árbol crece crece el que le causa crecer necesitas ese animador o tú a ti mismo alguien a ti y tú a otros todos crecimos con animadores y todos debemos de hacer crecer a los demás con animación creo que podemos finalizar con el versículo que dice así todo traerá Dios al juicio final en el mundo venidero es como decir cualquier cosa oculta a qué se refiere positivamente cuántas cosas positivas hicimos en la vida y no lo sabemos cuánto bien hicimos a la gente y no sabemos que estábamos plantando cuántas mitzvot hicimos y las menospreciamos bien contesté amén big deal no sabes cuánto plantas cuando llegue el juicio final y Hashem nos abrirá esos portones del paraíso vas a decir wow Dios cuánto tiempo te tomó qué buenos arquitectos tienes quién hizo esto y la respuesta ¿cuál va a ser? tú eres tú y camino a tu paraíso ves de repente gente saliendo muchas gracias muchas gracias ¿sobre qué? no tú hiciste mi paraíso yo ni te conocí sí pero yo te vi como vecino mío viviendo tu vida así y dijo yo y dije yo también quiero es decir ni ni medites semillas físicamente tu modelo de vida tu ejemplo de vida ya era para mí una lección gracias por mi paraíso es tuyo vete a saber cuánto estás plantando obviamente no quisiéramos ver del otro lado me destrozaste todo el paraíso no paraste de cortar mis árboles queremos ser gente de bien y plantar y hacer plantar a los demás su mundo venidero ojalá que Dios nos dé a todos salud y vida larga y vivamos por muchos años más y todo el motivo que queremos vivir más años para qué es para qué para que tengamos más chances de recoger más semillas plantar más árboles ayudar a plantar más árboles a nuestros hijos nietos bisnietos abuelas abuelos padres no paremos no paremos de dar semillas a los niños ellos tienen que plantar su paraíso dáselo ofréceselo que lo tenga en la casa algún día sembrará algún día tirará eso en el piso y empezará a crecer su paraíso tu deber es tener y dar más árboles para que no parezca